Rico, 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 rico. Chicos, chicos, ya estamos listos, listos acá en hoy en la cocina, ese tronco navideño que vamos a preparar hoy junto a Fer Romero. Está listísimo, ¿no? Delicioso. Con tanto los dedos para ser. Listas y preparadas para iniciar el día de hoy con una preparación dulce que les va a venir ideal para su cena de Navidad o de Nochebuena. Así es. Este postre, por ejemplo, es muy apetecido en las cenas navideñas, ¿no? Para el 24, 25 de Navidad, de Diciembre, perdón, siempre estamos ahí pendientes de este dulce. Pero vamos a poner entonces la receta en pantalla para que nuestros amigos puedan tomar nota y seguir paso a paso esa deliciosa preparación. Tronco navideño. Chocolate para derretir y papel encerado. Ahí tenemos entonces ya los ingredientes para preparar este delicioso tronco navideño. Delicioso. Yo amo el chocolate, amo el chocolate, me encanta. Yo estoy aquí con la cuchara listo para ver dónde meto cuchara para probar, para comerme todo lo que hay. Sí, y te cuento también que el día de hoy usaremos un manjar delicioso de otro mundo. Pero ve, aquí tengo, acá yo también tengo. Nuestro manjar de Tere, un sabor de calidad. Te invito a que lo pruebes. Sí, por favor. Antes que me invites, yo ya quería comérmela. Ya estabas con la... Yo dije, ¿me puedo comer? Sí, y otra vez que ya me separé. Oye, la verdad, a mí me gusta mucho. A mis hijos les encanta el manjar de Tere. Miren, miren esta maravilla, esta maravilla. Delicioso. Buenísimo. Yo te cuento que ya lo probé con... ¿Me puedo acabar? ¿Me puedo acabar? Claro que sí. ¿Me puedo acabar, por favor? Yo te cuento que ya lo probé con anticipación y dije, este día vamos a hacer honor a este manjar. Y lo vamos a utilizar para el relleno de nuestro tronco navideño. Delicioso. ¿Qué te parece? Este es con este, pero ya... No, esa ya desapareció. Este es mío. Desapareció de la cocina. Perfecto. ¿Cómo empezamos? Vamos a iniciar con nuestro bizcocho para nuestro tronco navideño. Tengo por acá yemas y claras de huevo que ya están montadas. ¿Sí? Están batidas a punto de nieve. Claro que sí. Ya están batidas. Correcto. Mira, tengo por acá ya mis yemas. Lo que voy a hacer es agregar las yemas y azúcar. Vamos a batirlas manualmente. Perfecto. Mira, tengo por aquí... ¿Te pongo el azúcar? Sí, por favor. ¿Todo? Un poco, una mitad. Muy bien. Eso. Un poquito más. Muy bien. Lo que vamos a hacer es integrar estos dos ingredientes y batirlo hasta que esté... Cremocita, ¿no? Prácticamente cremoso y cristalizado, ¿sí? Me acuerdo que esto hicimos esto, las yemas las batimos para el ponche. Para el ponche, para el tiramisú. A lo largo de estos programas ya hemos aprendido de todo. Cocina de sal, ensaladas, y... Sí, la verdad, yo feliz porque es como tener un curso intensivo de cocina a tu lado, Fer. Sí. Y aprendiendo muchas cosas y puesto en práctica ya en casa. Espero que lo prepares ahora esta noche buena. Sí. Para toda tu familia. Perfecto. A ver, muy bien. ¿Quieres que le siga batiendo ese? Me vas a ayudar ahora con la harina. Listo. Sí. Lo pongo. Permíteme un momento. Antes de la harina vamos a incorporar esencia de vainilla. Le vas a ayudar con la naranja que tengo por ahí. El rallador. Ya. Sí, por favor. Un poquito. Ustedes pueden... Finito, ¿no? Sí. Ustedes pueden en casa utilizar la esencia que usen. Pueden usar la sintética, que ya viene lista. O utilizar la fruta. Ay, qué rico, qué bueno. La fruta de porcic. Nos va a brindar... Sí. Nos va a brindar un sabor muy bueno. Lo ideal cuando hacemos la ralladura de naranja, tal como lo estás haciendo está muy bien. No tenemos que sobrepasar la telita verde. Exacto. No sé lo blanco, ¿no? Porque eso es amargo. Nos amarga totalmente el tronco navideño. Me dice más. Nuestro bizcocho. Ahí está muy bien. Ya. Sí. Ahora, mira, lo que voy a hacer es esto. Voy a incorporar esta mezcla cremosa acá. Y vamos hacia las claras. A las claras ahora. Esto de acá es rapidísimo de hacer. Cuando hacemos estas preparaciones, por ejemplo, las claras y luego las incorporamos con las yemas, hace que nuestro bizcocho esté esponjoso. Claro que sí. Mira lo que tengo acá. Tengo mis claras que están muy bien batidas. Mira. Así es. Lo que voy a hacer es incorporarla por aquí y vamos a unirlas. Vamos envolviendo suave, ¿no? Claro que sí. Mira. Lo que estoy haciendo acá. Agregamos todo, 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 todo. Y finalmente, la harina. La harina la vamos a colocar tamizándola, porque al tamizarla también hacemos que las partículas que llegan acá a nuestro tronco vayan de forma más ligera. Y no vamos a colocar todo de golpe, porque si no, estropeamos. Lo perdimos, no. Estropeamos por completo nuestra masa. Ya, perfecto. Sí. Estoy muy atenta a todos los pasos, al paso a paso que vamos haciendo ese tronco navideño. Sí. A mis hijos les encanta, la verdad. Pone a mí también. Esto de acá es un proceso que es un poquito, no trabajoso, sino que requiere su tiempo. De paciencia. Sí. Digo que todo de paciencia, ¿no? Claro. En bizcochos, en pasteles, si es necesario brindarnos unos minutos de nuestro día para poder hacerlo con la mejor forma, ¿no? Así es. Y con amor, que es lo principal. Es lo que íbamos a decir, ¿no? El tema del cariño, el amor que uno pone, las cosas que hace, sin duda, salen espectaculares. Así que usted, a este tronquito navideño, póngale mucho amor, porque va a compartir en Navidad junto a sus seres queridos, a sus familias, a sus amigos. Sí. Entonces queda delicioso. Sí. Ahora sí, ¿me ayudas con la harina? ¿Con el cernidor, por favor? Cernidor, ya me vas a decir. A ver, coloquemos. Ay, Dios mío, sí. Puedes ir con la cuchara, porque no soy experto. Porque nos va a caer todo acá. Sí, sí, sí. No soy fermo, tú eres la experta. A ver, vamos ahí. Listo. Incorporémoslo acá. Muy bien. Muy bien. Y ahí. Ahí. Lo incorporamos bien a todo y vamos así, intentando de que la mezcla absorba por completo nuestra harina. Se va incorporando, ¿no? Se va enriqueciendo, se va absorbiendo. Agregamos una parte más. Muy bien. Este bizcocho lleva, ¿qué te diré? Exagerando unas siete cucharadas de harina. Ya, perfecto. Las claras de huevo batidas son las que le van a dar la textura tan suave. Sí, ahí quedan unos grumitos de estos. Se van. Sí. Mira cómo ves ahí. Vamos a incorporar dos cucharadas finalmente y eso es todo. Listo. Vamos con dos más. Eso es todo para nuestro bizcocho. Sí, vamos. Muy bien. Dos. Y también mencionarles en casa que pueden utilizar mitad de cacao y mitad de solamente harina para realizar tal vez por ahí un tronco de chocolate. Perfecto. Que también les va a quedar muy bien con el relleno que vamos a utilizar el día de hoy de nuestro manjar de tere especial, ¿no? Yo tengo acá mi manjar, mi manjar me está haciendo hit. Sí. Está muy bueno. Perdonarán, pero yo tengo que seguir probando el manjar de tere porque está delicioso. Si ustedes quieren, pues ya le vamos a poner los contactos en pantalla para que usted pueda adquirirlos, ¿no? Para que hagan sus pedidos, ¿no? Mira, muy bien. ¿Me puedes alcanzar la bandeja que está ahí? Esta de acá. Sí. Perfecto. Nuestro, nuestra masa de tronco navideño está completamente lista. ¿Escuchas? Mira, cuando haces la masa tienes que escuchar una especie de burbujeo que se revienta. A ver, ya, muy bien. Son unas burbujitas que se revientan. Sí, sí, sí. Es por las claras y cuando integras completamente todos los ingredientes, que son tres. Claras y yemas de huevo, harina, azúcar y esencias al gusto. Así es. Simple. La ralladura de la naranja, perfecto. Ahí tenemos. Pusimos este papel cebolla que llamamos, ¿no? Está bien así. Encerado. Encerado, ya. Yo digo papel cebolla porque así forlaba los cuadernos. Ah, muy bien. Perfecto. Mira, lo vamos a colocar ahora en una bandeja, lo voy a colocar todo. El papel encerado, lo que nos, para lo que nos sirve es para que esta mezcla no se pegue. Si ustedes en casa tienen alguna bandeja que sea antiadherente, también les sirve. Pero yo voy a utilizar el día de hoy este papel. ¿Qué te parece? Listo, perfecto. Mira, vamos a esparcirlo muy bien. Esto de acá se va a ir al horno. Vamos a llevarlo por unos de 10 a 12 minutos, exagerando. ¿A cuánto? ¿Ciento ochenta? A ciento ochenta. Ah, ya, sí prendí bien entonces el horno. Sí, ya lo precalentaste con tiempo. Sí, sí. Ya cuando tú estabas batiendo las claras, yo dije, voy a prender el horno y ya puse a ciento ochenta. Muy bien. Tú eres un ayudante excepcional. Sí, he pasado la prueba. Yo creo que ya me pueden contratar ahí mis horas extras, pero en algún restaurante. Mira, ahora lo que vas a hacer es esto. En todo tipo de bizcocho lo ideal es golpear. Cuando tú golpeas, emparejas toda la base. No es la cabeza, Juanito. No es la cabeza. Sobre el mesón. 12 minutos a ciento ochenta grados, revisando con un palillito de dientes y que esté por completamente cocido. Se va al horno. Vamos a llevarlo por acá. Perfecto. Empezamos entonces a preparar todo. Listo. ¿Qué más? Seguimos, seguimos comiendo el manjar. Seguimos, seguimos. Muy bien. Mira lo que tengo por aquí. Chocolate. Chocolate. Lo que hice fue simplemente fundir estas císquetas de acá. Ah, o sea, sí lo puedo comer. Claro que sí. Me estaban engañando. Me dijeron que esto no puedo probar. Ah, te lo llevas. Ahora en Navidad estoy regalona contigo. ¿Qué te parece? Ya, perfecto. Qué tía. Esto mandamos al microondas y ya está así. O podemos hacerlo en baño María. En baño María o en microondas, como gusten. Lo que sí, cuando envías al microondas, lo ideal es que lo controles. El chocolate se tiende a quemar con mucha facilidad. Hay que moverlo. Claro que sí. Veinte segundos exagerando. Lo sacamos, lo removemos. Oye, el pollito de la información está pilas. Pílas. ¿Sabes qué me dijo el lunes que quería venir a cocinar? Cordialmente invitado. Sí, dijo, yo quiero. Dice, ah, quiere cocinar pavo. ¿Cómo dices? Ah, muy bien. Lo intentaré. Lo intentaré. Tengo por acá un poquito de polvo dorado. Ya. Esto es algo más estético. Qué lindo. Sí. Mira, tengo así. Lo he visto en la tele. Como lo vio en TV. Como lo vio en televisión. Mira. Vamos con una brocha a esparcirlo, ¿sí? Me encanta el efecto. Esto de aquí es polvo dorado. Mira, mira, Diego, mira. Esto de acá es muy económico. Lo encuentran en cualquier despensa a muy buen precio. Nos da un tono dorado. Y lo que voy a hacer acá es agregar mi chocolate que ya está previamente fundido. Como les explicaba, son únicamente las chispas de chocolate derretidas a baño María. Importantísimo que no les caiga ni una gota de agua en el chocolate. Porque se corta. Ay. Se corta nada. Eso no lo sabía. Siempre cuando trabajemos chocolate con las manos bien sequitas. Ya. A ver, déjame ver tus manos. Muy bien. Ay, me cogiste con la pichada y coge el manjar. Listo. Ahora, el chocolate. Muy bien. Qué rico. Tengo por aquí ya mi chocolate. Ve la cara, pero ve la cara de Hernán. Ya vamos a compartirlo, compañero. Ya, sí va a probar, sí va a probar Hernán. Y, por favor, ayúdame con esta espátula de ahí. Esta. Que tiene el mango. Correcto. Pueden utilizar una espátula, una cucharita de palo, lo que gusten. Lo que tengan en casa. Sí. Yo tengo este utensilio de acá, que me ayuda bastante para esparcir. Esto de aquí nos va a servir para hacer unas pequeñas virutas de nuestro tronco. Lo voy a esparcir y lo voy a dejar enfriar nada más, ¿sí? Lo enfriamos y esto de acá, de esto de acá nos olvidamos hasta el final. Esto es como para la decoración de nuestro tronco, ¿no? Es nuestra decoración. Por eso en casa, ojo, para que decoren a su gusto. Pueden utilizar chocolate, lo que gusten, lo mejor de todo es que ya están peleándose por la espátula. Ay, ay, ay. Con este cortador de aquí vamos a hacer unas líneas. Vamos a hacer unas líneas para que posteriormente sea fácil desprenderlo, ¿ya? Perfecto. Podemos hacer con ese cortador o con un cuchillo también, ¿no? Con cuchillo, como gustes. Sí. Perfecto. Listo. Todo lo que tenga en casa. Cortamos esquinas y esto de acá lo vamos a dejar enfriar y eso es todo. De ahí solo lo desprendemos. Listo. Guardémoslo entonces. Te lo encargo. Ay, no sabes a quién encargas el chocolate. Continuamos. ¿Sí? Vamos. Tengo por acá crema de leche. Ya. Van a aprender a realizar una ganache de chocolate. Crema de leche. Listo. Vamos a llevarla a cocción. Esto de acá tiene que hervir. Tiene que llegar a un punto de ebullición muy rápido. Siempre nos ayudamos con cucharitas de palo. Tengo una para cuidar nuestros utensilios en casa y otra porque con ese utensilio hacemos que todo se despegue. Ah, perfecto. Y nos quede muy bien. Y aparte que estos utensilios de palo son ideales para trabajar en bosque. Así es. Si no tiene, puede ir a la plazoleta Rotary y ahí adquirir también una de estas cucharas de palo y de paso. Apoyamos a nuestros emprendedores y comerciantes también de la zona, ¿no? Así es. Mira, tengo por acá ya la crema. Y ya la crema enseguida, ¿no? Enseguida como que se derrite y empieza a hervir. ¿Sí? Un minuto exagerando y hierve. Listo. Me vas a ayudar a picar estas nueces que van a ir en el relleno de nuestro tronco del día de hoy. ¿Sí? Los de los chiquitos. Sí, muy pequeñito. Como un polvo. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar nuestro manjar del día de hoy para elaborar el relleno que vamos a utilizar. Perfecto. Tenemos ya nuestro bizcocho de tronco en el horno. Nos faltarán unos siete minutos para que esté listo. Ya. Y estemos pendientes nada más de eso. Ya, ya empieza a oler, ya empieza a oler el bizcocho. Sí. Mira lo que tengo por aquí. Ya tengo la crema y ahora sí. Esto es rápido. Ya. Cacao amargo. Puedes utilizar cacao o estas chispas de acá. Ya. Pero es importante que las chispas no tengan azúcar. O sea, no puedo hacer el chocolate en polvo que tenemos, por ejemplo, para los desayunos. Ese no. No. De preferencia un cacao sin azúcar. Perfecto. Mira, tengo por aquí. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar todo muy bien. Y esto ya es acá en frío. Mira. Voy a incorporarlo muy bien hasta que tome una consistencia más espesa. Mira, 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 mira. Esto de acá hay que removerlo y dejarlo enfriar por unos minutos. Me muestra a la cámara de Diego para que vean cómo va quedando integrado la crema de leche y el que cabe en polvo. Correcto. Mira, esto de acá hay que integrarlo bien, 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 bien. Vamos a integrarlo muy bien y esperar que se enfríen nada más. Así. ¿Sí? Está quedando espectacular. Súper bien esas noches. Oye, le da también lo que está el bizcocho en el horno, le da ese olorcito a naranja impresionante. Sí. Puedes utilizar rayos de naranja, de limón, de la que tengas a la mano. O utilizar esencia de vainilla tal cual. Esa huele tan rico que me haces hasta suspirar. Mira, muy bien. Y agregamos también una cucharada de mantequilla. Ya. Como esto de acá está caliente, nos va a ayudar a que la mezcla y que la mantequilla se derrita con mayor facilidad. ¿Qué te parece? Delicioso. Quiero probar. Y como vamos a utilizar una materia grasa, en este caso que es la mantequilla, sin sal, va a hacer que nuestro ganache se nos cuaje, se solidifique con mayor facilidad. Perfecto. Mira. Y nos da un tono brillante único. Mira lo que tengo por aquí. Esto de acá es únicamente de remover fuera de la hornilla por unos dos minutos y eso es todo. Tengo por acá a Gaby que está ayudándome con las nueces. De ahí. Que va a acompañar nuestro relleno del día de hoy, que es con nuestro manjar de té. Voy a hacer unos pedacitos un poquito gruesos, espero que esos me toquen a mí. Sí, de seguro será así. Mira. Esto de acá ya está muy bien. Todo ya falta, ¿no? Para sacar el bizcocho. Sí. Estamos pendientes ahí. Nos falta un poquito más. Listo, listo. Ahí tenemos. ¿Pongo más? Sí, todo. Ya, todo, todo. Ajá. Mi Fer, querida, ¿qué te parece, Miltz? Yo sigo picando y esperamos a que nuestro bizcocho salga del horno. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Y volvemos enseguida con mucho más. No se mueva, aquí ya sale el bizcocho del horno. Casi le encuentran en el piso a Fernanda bailando. Alistándome para los bailes que se vienen. Así es. Sí. Baile de Navidad, pues hay que bailar muy bien. Y el fin de año ni se diga. Así es. Desaparezco. Fer, ¿y ya sacamos nuestro bizcocho del horno? Sí. Mira, nos quedó así. Una miga muy esponjosita. Y lo que hice fue desmoldarlo súper rápido porque como es un rollo, tenemos que aprovechar cuando está tibio para envolverlo. Porque si no, se nos hace imposible. Listo. ¿Sí? Tengo por acá mi manjar. Miren por aquí esta cremosidad. Muy bueno, mira. Piquísimo. Esto de aquí ya solamente va para el tronco. Ya no lo veas. ¿Quieren ver el mío? Aquí está el mío. Me he comido casi todo mi manjar de Tere. Me perdonarán, pero no me pueden dar estas delicias y decir, solo tengo, o dame cuidando. Tengo ahí en serio. Ahí está. Ahora, lo que voy a hacer es colocar mi relleno dentro de mi tronco navideño del bizcocho, ¿sí? Vamos a colocarlo, colocarlo. Riquísimo, ¿no? Riquísimo. Sí. Vamos a cuidar de que no llegue a las esquinas, nada más para que no se nos... Esto solo lo hacemos en el centro. Sí, en el centro. Sin bordearlos. Correcto, para que no se nos explote. Listo. Mira lo que tengo aquí. Muy bien. Y un envase de nuestros manjar de Tere de 300 gramos, mira, nos alcanza muy bien por aquí. Sí, de verdad rinde mucho, rinde muy bien para nuestro tronco navideño. Esto de acá para unas 10 personas o para una Gaby. Ya aquí más es suficiente. Oye, pero no le vas a dar ni un poquito a Hernán. Hernán, Hernán también, ¿sí? ¿Es cierto que decía que era celoso? Dile que está celosísimo. Ya nos fue diciendo de todo ahí si es que no le damos el tronco. Sí, ya, y no puede ser. Vamos a colocar también nueces. Ahí están mis nueces picaditas. Muy bien estas nueces, súper bien. Nos va a dar un toque crocante muy bueno. Ustedes pueden en casa también agregar algún chispas de chocolate, almendras. Lo que más les guste, ¿no? Lo que les guste en casa. Así es. Mira. Y tengo por acá también unas chispitas de chocolate blanco. Unas virutas, ¿sí? Unas virutitas. Vamos a colocar una parte aquí y la otra en nuestro tronco. Listo. Muy bien. Vamos a envolverlo. Nos ayudamos con nuestro papel encerado. Papel manteca, como le deseen ya. Y listo. Mira cómo es de facilito. Oye, así se hace también el famoso brazo gitano. Claro, es el mismo. Es eso. Claro que sí. Mira. Yo estoy aquí sacando a mi lado más delicado. Yo soy más de cocina caliente. ¿Te has dado cuenta? Sí, pero te quedan muy bien todos los dulces. Hay que practicar de todo. Así es. En mi profesión hay que hacer de todo un poco para no perder el toque. Mira lo que tengo aquí. Perfecto. Está muy bien. Muy bonito. Y nuestro tronco está listo. Ahora sí. Ahora sí. Mira. Muy bien. Ya batí muy bien el chocolate. Sí. O sea, bate que bate. Para mí, anda, no me puedo comer esto. No. Bueno. Le das a Diego. O a Juanito, que también quería. ¿Quién quiere? ¿Diego o Juanito? Diego. Sí. Ah, Gabriel. Gabriel quiere. Ya desde allá gritó. Ya. Este va para Gabriel. Tengo por acá mi ganache. Mira cómo tenemos este toque espeso. Perfecto. Y lo que voy a hacer es colocarlo aquí. Vamos a cubrirlo muy bien. Y Gaby, ayúdame con las líneas de chocolate que hicimos. Ay, esas de acá. Tú me decías que te recordaba los programas que a veces ves. Ahora hay una maravilla. Sí. Para cocina. Uf. Así es. Mira, saqué uno. Miren cómo quedó. Sí. Lo que pusimos con el polvo dorado, ¿no? Polvo dorado, claro que sí. Y creo que muy económico. Muy económico de adquirirlo. Y nos da una presentación totalmente distinta. Perfecto. A cualquiera que hayan hecho. Y va quedando perfecto nuestro tronco navideño cubierto de chocolate. Mira. Listo. Y lo mejor es que todo, como ven. Estos botones, ¿cómo se llama? Botoncitos también lo podemos poner, ¿no? Claro que sí. Para decorar. Puedes colocar para decorar lo que gustes. Perfecto. Lo que gustes. Y lo mejor de todo es que vamos a combinar por acá vainilla, chocolate y nuestro exquisito manjar. Listo. Mira. Muy bien. Y mira, la cantidad de ganache que hice me ayudó para cubrirlo por completo a todo. Ya. Mira lo que tengo acá. Voy a pasarlo ahora sí. A este. Muy bien. Permíteme. Retiro esta de acá. Sí. Eso. Muy bien. Y ya para finalizar, entonces, solo le decoramos rapidito, ¿no? Sí. Vamos a decorar ahora sí, muy rápido. Permíteme si me limpio mi manito. Listo. Y ahora sí. Y ahora sí. ¿Dónde puse yo? Ya te comiste. No me comí. Sí. Se me desapareció por ahí. A ver, ahora sí. Mira, no importa si se rompen. Aquí lo ideal es que se van a separar. Aquí está. Ya ves, no me comí. Esto de acá son nuestras escamas. Ustedes pueden quebrarlas como gusten. Mira que nos da una apariencia muy bonita. Eso. Súper bien. Qué lindo, ¿no? A ver, permíteme. Jugámoslo por acá para que todos en casa vean cómo nos está quedando. Sí, te lo son. Vamos a colocar también nueces, un poquito de... Sí, de verdad, podemos hacerlo como sea, para que quede como tronco mismo, ¿no? Como las astillitas de troncos. Mira, cómo es de sencillo. Pueden utilizar ustedes en casa cualquier tipo de papel encerado o este mismo. Como guste. ¿Alguna bandeja antiadherente? Fer, quedó espectacular. Te agradezco muchísimo por traernos este postre el día de hoy para hacerlo en casa. Ya aprendiste a hacerlo, ¿sí o no? Ya aprendí a hacerlo. Mira, muy bien. Oye, y esas están bien. ¿Me las como o las como? Y unas te vas llevando. Perfecto. Hay unitas nada más. Muy bien. Luego yo me quedo decorándole más. Mira nuestras nueces. Nuestras nueces también. Como gustes. Puedes agregar en la parte superior lo que desees. Eso es todo. Esta cantidad de receta les sirve para unas diez personas. Perfecto. Justo para los que estamos acá. Fer, querida, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por traernos este postre tan, tan delicioso. Tan delicioso. Yo me voy a quedar poniendo más tiritas ahí en el tronco. Gracias, Fer. Y para las personas que de seguro se están conectando en este momento, no olviden que tenemos un reprise a las veintiún horas con toda la programación y aprendan a realizar este tronco que es sencillo, tal como lo vieron hoy. Así es. Gracias, Fer. Esperemos la próxima semana también tener un plato delicioso, un plato navideño. De seguro que sí. Te voy a dejar con incómodo. Bueno, entonces con esto nos vamos a Guayaquil. Los chicos tienen más información. Mientras yo me quedo con mi tronco navideño degustando y también decorándole un poquito más. ¡Gracias! ¡Gracias!